¿Cómo está haciendo la mía? Sí, está bien. Está bien, está bien. Está bien, es que le ponga la papeleta. Está muy bien. Está bien, muy bien, muy bien. Señora, camine. ¡Salta, pues, salta, salta! ¿Prefieren la papeleta? Señora, sal de ahí, señora. Señora, sáquenle de ahí. Ay, ya más de hacer salta.